... Creo en ti Betis, una canción hecha para el aficionado del Betis... ...creada por Rafa Toretto, así se llama, es su nombre artístico, es su nombre de guerra... ...y Ángeles, que canta junto a él en esta canción dedicada al Betis... ...que sale en un momento muy delicado para el club y cuando más lo necesita... ...y más necesita el apoyo de sus aficionados y al otro lado del teléfono... ...tenemos a su creador, al escritor y al compositor de esta canción para el Real Betis Balompié... ...Hola Rafa, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno Rafa, ¿cómo surgió la idea y qué revolución estás montando con esta canción? Desde que salió las redes sociales no paran y se está convirtiendo en todo un viral. Sí, la verdad es que no lo esperaba. La idea surge hablando con un amigo, con José Luis, José Luis López Reina... ...también director, un chaval que ha trabajado en la radio, director de un programa de radio también... ...muy bético. Y él hablaba conmigo y me decía... ...yo tengo otra canción hecha para el Betis ya de antes, volveremos a Primera Betis, se llama. Y él me decía eso, me decía... ...muyo, ponte y haz algo ahora que el Betis está mal, que lo necesita, hay que enviarle un mensaje... ...a ver si le damos discusión a la canción y llega a los jugadores... ...y total, pues hablé con Ángeles, que es una chica que tiene una voz preciosa... ...y le comenté, se lo comenté, ella es muy bética... ...y nos pusimos y en nada la grabamos, la subimos y mira, mira el revuelo que se ha montado. Y eso es lo que tú nos decías, ¿no? Hay muchísimos béticos que están descubriendo la canción día a día y como tú dices, vaya el revuelo que han montado. Sí, sí, es algo increíble. También hay que tener en cuenta el sentimiento tan grande que sentimos todos los béticos. No sé, yo por ejemplo estoy sufriendo mucho con el Betis, hasta el domingo que por fin lo vi jugar bien... ...yo sentía que el Betis a mí se me moría, yo nunca había visto al Betis así. Y claro, ver que esto ha dado fuerza, por ejemplo Rubén Castro, justo antes del partido... ...puso la canción en su Twitter junto con un mensaje que decía... ...el Betis no se rinde y nosotros tampoco. Y luego ver lo que marca esos dos goles, no sé, en parte sientes que estás dando fuerza a la gente y a los jugadores. Sí, hombre, que te sientes un poco partícipe, ¿no? Has puesto tu granito de arena, si el goleador del Betis pues tuitea tu canción antes de un partido... ...y marca dos goles, pues ¿para qué queremos más? Esa es muy grande. Date cuenta que para mí lo más grande que hay es el Betis y la música. Y haber podido participar en algo así es... No sé, no tengo palabras. Yo estaba como un tonto llorando el domingo. Ángeles igual, yo hablaba con ella y me decía... Estoy llorando, no me lo creo, no me creo todo esto. Es algo muy grande. Porque tú, Rafa, ¿te dedicas a la música profesionalmente? Bueno, semiprofesionalmente, por así decirlo. La música es un mundo muy difícil. Y nosotros, pues, yo lo hago más que nada por amor a esto, a la música. Yo escribo canciones. De hecho, para el Betis hice una, como he comentado antes, cuando el ascenso. Y luego tengo también dos canciones hechas a Miki Roque. Una cuando anunció que padecía el tumor. Y pude conocerlo, pude hablar con él, con Miki. Una excelente persona, su madre, su familia, increíble. Y luego, pues, cuando ya pasó lo que pasó, pues... Al año sentí la necesidad de hacerle otra despidiéndolo, por así decirlo. Y no sé, es algo que... No sé, yo con la música lo que trato es de desahogarme, de mandar mensajes y ya está. Tampoco cuento con poder llegar a nada en esto. Bueno, Juan, y perdón, Rafa, tenemos que dejarte. Vamos a retomar luego esta conversación porque va a empezar la rueda de prensa de Juanfran en la Ciudad Deportiva. Y así que te pido disculpas, pero la actualidad manda. Si no te importa, volvemos a retomar la entrevista justo cuando acabe el jugador del Betis. ¿Te parece? De acuerdo, así lo escuchamos. Venga. Primer tiempo. Amanecer deportivo. Y aunque puede que más nadie entienda esta situación, nada cambia lo que siento por ti. Eso es amor. Sé que podrás, aunque no has hecho, ya verás. Eres el único que lo puede hacer. Estoy contigo. Pues aquí estamos de nuevo con Rafa, al que dejamos con la palabra en la boca porque comenzaba la rueda de prensa de Juanfran, pero que supongo que nos habrá entendido, porque como siempre en una radio deportiva como esta, la actualidad manda y las palabras de Juanfran, pues evidentemente tenían mucha relevancia y mucha importancia. Pero aquí estamos de nuevo con Rafa, el autor de esta canción dedicada al Betis, y que está siendo todo un éxito, sobre todo en las redes sociales. Rafa, muy buenas de nuevo. Muy buenas de nuevo. ¿Estamos de vuelta? Estamos de vuelta. No nos olvidamos de ti y de esta canción que le has escrito al Betis, que como decimos cuando la tuiteó Rubén Castro, pues fue cuando pegó el pelotazo definitivo. Supongo que tú, que amas mucho al Betis y amas también la música, quizás, quién sabe, te pueda servir de puerta, ¿no?, al mercado musical. Bueno, eso nunca se sabe. La verdad es que la intención mía no era esta, era enviar este mensaje a la afición, a la plantilla, porque la verdad es que como bético, pues, he estado sufriendo mucho, pero nunca, nunca he dejado de creer y no dejo de creer, y menos ahora, que ya el Betis me ha mostrado otra imagen, no sé, y ahora después de escuchar a Juanfran es lo que él dice. Solo vale ganar y ahí vamos, de tres en tres, hasta salvarnos. Estamos a ocho ahora, pero vamos, yo creo que sí, que lo conseguiremos. Yo por lo que te escucho, Rafa, te veo que sufres mucho con el Betis, ¿no? Yo creo que, además, yo creo que se supone, se supone no, dicen siempre que las canciones, los escritores y los artistas, cuando componen, la mayoría de las veces, parte de un sentimiento de tristeza o de sufrimiento, ¿no? Cuando te ha dejado la novia, cuando ha pasado algo más gordo, un sentimiento de tristeza es cuando te llega la inspiración, y a ti te ha ocurrido con el Betis. Sí, la verdad es que normalmente la inspiración llega en los peores momentos, cuando necesita desahogar algo, y a mí con el Betis, pues, eso. Yo desde chico, vamos, desde siempre, mi abuela, en paz de descanse, a mí me lo inculcó, me inculcó desde chico en mi casa todos los valores del Betis, los valores del man que pierda. Yo recuerdo cuando yo llegaba cabreado porque el Betis descendía o porque perdía por muchos goles, y mi abuela me decía, da igual, viva el Betis, man que pierda. Y yo decía, va, venga. Y no sé, y es algo que ya se te queda, ya es algo más que un equipo de fútbol, que la admiración de un equipo, ya es un sentimiento, es alguien que forma parte de tu vida, el Betis. Y era eso, y yo, pues, lo estaba pasando mal, y necesitaba, necesitaba enviar este mensaje, y ojalá, ojalá lo escuchen, sirva de algo, y nos dé fuerza, nos dé fuerza en esta recta final que nos va a hacer mucha falta. Tú, como bético, antes del partido frente al español, ¿creías que el Betis podía no salvarse, sino pelear por la salvación, o veías al equipo muerto? Yo el equipo, la verdad es que lo he visto como nunca antes lo he visto. Esos partidos atrás, veía a los jugadores con los brazos caídos, jugadores que, no sé por qué, no sé qué es lo que pasaba ahí, pero no luchaban lo que tenían que luchar. Pero nunca he dejado de creer en ellos porque temporadas anteriores hemos visto jugadores como Rubén Castro, Jorge Molina, jugadores que tú sabes que son buenos, que no son malos. Incluso la defensa que este año ha estado muy mal, tú sabes que esa defensa, paulao, era un seguro ahí atrás, y sabes que tenían que volver. Tarde o temprano tenían que volver. Lo único es esa confianza que quizá le faltaba. Bueno, Rafa, pues yo creo que el Betis ahora necesita el apoyo de la afición sobre todo. Quedan partidos, no quedan demasiados partidos, no se puede fallar. El próximo partido es en, el próximo encuentro es en Valencia. Un rival muy difícil y yo espero que como con Rubén Castro, con otros jugadores y con más aficionados, pues le llegue esa canción que has compuesto, que realmente pues me parece que es un gesto muy importante, de un aficionado hacia su club y que esté teniendo esta repercusión. Pues sí, la verdad es que llegue o no la canción, lo importante es que llegue el mensaje y que ellos se sientan con fuerza y confianza porque tenemos un equipo grande, grande donde los haya, más allá de las estrellas futbolísticas a nivel Cristiano Ronaldo, a nivel Messi, estos jugadores tienen algo distinto. Ellos juegan con corazón y así es como hay que jugar, así se ganan los partidos en el Betis. Y nada, y ahí estamos apoyando. Sí, que yo te digo que tengas mucho éxito con esta canción dedicada al Betis y con otras muchas que compongas y quién sabe, si dentro de la Nato tenemos que estar llamando, tenemos que estar hablando con tu representante porque tengas algo importante que decir, que contar en el mundo de la música. Pues muchas gracias a vosotros por la oportunidad y por eso, por dar difusión a la canción, al mensaje que para mí esto es muy, muy grande. Pues muchísimas gracias, Rafa. A usted.